¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al programa Taurolatría. En su primera edición estamos contentos de iniciar un nuevo proyecto que va enfocado a la difusión de la cultura taurina. Y pues bueno, estamos ya muy contentos, Ángel, de que se esté iniciando este nuevo proyecto. Te saludo. Muchas gracias, Ramón. Como todos lo mencionas, muy contentos. Agradecer a todas las personas que nos tienen aquí, desde la logística hasta los que capital humano y capital financiero nos tienen aquí acompañándonos del ganadero Sabino Llano Bretón, que es nuestro primer espada y que a la vez también es el padrino de Taurolatría. Al cual me honro en saludar. Ganadero. Ángel, mucho gusto. Buenas tardes. Peperra, buenas tardes. Y su público, buenas tardes. Es un honor para mí que inicie en este nuevo proyecto, precisamente en Tenejac y conmigo. Les aprecio mucho esta atención. Gracias, ganadero. Y pues, habiendo la bienvenida al ganadero Sabino Llano, pues es momento de pasar a nuestra primera sección. Así es, Ángel. Quiero comentar que va a ser un programa que va a estar dividido en tres secciones, mismas que para darle temática a Taurina se nombrarán tercios. En el primer tercio estaremos abordando una introducción, estaremos hablando sobre el programa en tema a tratar. Para dar una breve introducción, el por qué se escoge el tema y cuál es la línea que vamos a seguir. En este caso, el tema es la historia del toro bravo. Yo creo que para empezar a hablar sobre el toro y empezar a hablar sobre la difusión, es importante conocer la historia, conocer de dónde viene, de dónde procede y cuál ha sido su relación y su aportación cultural y en relación con el hombre, que es una relación, la verdad, milenaria. Y que tenemos que entender la historia para saber de qué se trata la fiesta brava y por qué ha trascendido tanto y tan fuerte hasta nuestros días. Entonces, pues decidimos abordar desde un principio, desde este tema, pues con una persona profesional en el tema, que está empapada del conocimiento de la historia del toro bravo, para que el tema que nosotros tratemos sea un tema argumentado, un tema que tenga buenos fundamentos, para que como oficinados nos podamos ir enriqueciendo de buena fuente sobre toda la historia del toro y toda la cultura taurina que emana de él. Entonces, pues el primer tercio vamos a estar hablando de eso. El segundo tercio vamos a estar hablando sobre el movimiento en redes sociales. Ángel. Claro, es muy importante la participación que tengan todos ustedes con nuestra oficina de prensa. Lo pueden hacer a través del Twitter, a través de Facebook, a través de nuestro portal electrónico, donde ya algunas personas han hecho gala de estas herramientas para poder comunicarse con nosotros. Y mediante la oficina nos han pasado sus primeras inquietudes acerca de este tema, que para algunos les gustó y también desde el principio ha causado controversia. Ya hay un par de preguntas que quieren que conteste el ganadero, donde nos preguntan que el toro geográficamente, pues, donde tuvo presencia desde un inicio, qué cultura lo adoptaron como tal, como parte de su esencia, y a partir de qué fechas. También el aficionado está muy pendiente de ello, desde cuándo es que el toro es parte del hombre. Y también nos preguntan quién fue el primer torero en ser reconocido como tal, a través de la historia. ¿Qué cultura pudo haber tenido a su primer torero? Así es, Ángel. Pues, sin más, yo creo que es momento de pasar al tercer tercio, en el cual, pues, como todo festejo taurino, pues, es donde se hace la faena, ¿no? Y donde vamos a abordar desde ahí. Bien. Doctor, me gustaría comenzar preguntándole, ¿desde cuándo se tiene antecedentes históricos, o cuáles son los antecedentes históricos más antiguos en la relación de toro-hombre? Bueno, el fechado más antiguo, que son 28 mil años antes de Cristo, que es el Magdaleniense, el periodo Magdaleniense, es precisamente en las Grutas de Altamira. Es la fecha más antigua que se tiene de una imagen del toro y del hombre. Posteriormente, las culturas asiáticas, como la egipcia o la persa, o en Mesopotamia y en Egipto, se tiene precisamente la relación del toro con el hombre. El bueyapis en Egipto, o los toros sagrados en Persepolis, que son 3 mil años antes de Cristo. Y posteriormente ya en Grecia, en la Grecia clásica, tenemos a los toros de Creta, relacionado a lo que decían, que quién es el primer torero, pues se puede decir torero al que juega con el toro, ¿verdad? O que hace algo con el toro. Entonces, precisamente, son los danzantes de Creta la primera referencia gráfica y manifestada en el arte que tenemos. Ahora, desde luego, también Europa, recuerdan que mitológicamente es una mujer a la que se roba un toro, ¿verdad? Entonces, Europa tiene que ver mucho con el toro. Pero el toro, pues, viene seguramente de Asia, aunque está en toda Europa, desde luego. Así es. Pues, ya que abordamos esa parte de la geografía de nuestro planeta, es también importante hablar del toro cretense. Por supuesto, el toro en Creta era muy importante porque eran todos los rituales que hacían, pero era un ritual artístico de los danzantes, tanto hombres como mujeres, con el toro en Creta. Ha habido una serie de excavaciones en las cuales han aparecido en Minos, precisamente, que era una ciudad, ahí el Minotauro, de ahí viene lo del Minotauro, y parte es mitología, bueno, como es la mitología, parte es histórico y parte es leyenda. Entonces, pues, esa sería la primera situación gráfica con el toro en ese sentido. Porque los toros de Altamira, pues, están los bisontes, etc., pero no están jugando con los hombres. La representación toro-hombre es en Creta. Así es. Y, pues, no eran toros o bovinos antecedentes del toro bravo. Era una línea distinta de toro, ¿no? Yo creo que el toro bravo es una creación del hombre. El toro en general, pero ya el toro bravo como lo concebimos nosotros, es una creación que se fue haciendo por una selección permanente. Yo creo que ese es el origen del toro bravo y el toro bravo, como lo concebimos, yo creo que se origina, pues, en España con una selección específica para un determinado objetivo. Ramadero, retomar la pregunta de la audiencia, ¿cuál es la primer civilización que tiene al toro como parte de sus delgades? Egipto, desde luego Egipto. Con el dios Apis. Con el Boyapis, sí. Con el Boyapis. Ahora, en la India también el toro es muy antiguo, aunque no está tan documentado, pero siempre aparece en los templos, lo tienen como un animal sagrado, en la India. Pero yo creo que Egipto es el primero que lo representa como una deidad específica. Perfecto. Pues ya que hablamos un poco de los antecedentes del toro bravo, es importante hablar del uro. ¿El uro, desde hace cuánto tiene presencia en el planeta? Bueno, el uro es un animal de Europa Central, casi con Asia, y no está documentada la presencia específica del uro en el planeta. Debe ser también un animal que se produjo a través de la evolución, como somos todos, ¿verdad? Pero, por supuesto, el uro tiene una presencia ya, dijéramos, documentada de unos 3.000 años antes de Cristo. El uro que es de centro a Europa. ¿Sí? Así es que ese día, Ángel Doctor, el antecesor del bono del dos Taurus primigenios, ¿no? Euroasiático, es un hombre científico. Así es, es euroasiático, así es, el centro a Europa hacia Asia. Sí. Bueno, ya adentrando, Ramón, en la relación que tenía el hombre con este uro, ¿cuál era la relación entre ambos? Bueno, primero, era para domesticar, bueno, cazarlo, para alimentarse. Luego lo empiezan a domesticar para que ayude en las labores cuando empieza el hombre a volverse sedentario. Y ya posteriormente, como decíamos hace un momento, hay algunas culturas que lo deifican y otras culturas en Europa Central no tiene, no está deificado el uro, ¿eh? No como puede ser ni tampoco en Creta, es un animal mitológico, se juega con él, etcétera. Como deidad es específico en Egipto, en Egipto, aunque en Mesopotamia está documentado el toro, pero no como deidad. Ok. Oiga, doctor, en cuanto empieza a surgir esa relación ya real del toro con el hombre, ¿se sigue llevando una relación de respeto, de alabanza hacia el toro como un ser que incluso también puede ser fuente de alimento incluso para tribu o algo? ¿O cómo es? Sí, casi siempre, por supuesto, primero es como alimento, desde luego, como el origen de todas las cosas, pero después realmente es un animal muy fuerte el toro y lo, dijéramos, ¿cuál será la palabra? lo hacían como un elemento de fuerza y se lo comían para tener la fuerza del toro y se bebían la sangre del toro precisamente para, de esa forma, adquirir esa fuerza del toro, esa fuerza, esa bravura que siempre tuvo ese tipo de animal. Así es. Hablando un poco también sobre características que ha tenido el toro que usted menciona sobre la bravura, la fiereza que ya mostraba el uro, ¿qué relaciones podemos encontrar entre el comportamiento que tenía el uro, que era un toro bravo, salvaje, que tenía fiereza, con el toro actual? ¿Existe alguna similitud también con el uro? A ver, es un proceso evolutivo, según las características que fue queriendo el hombre y de esa manera fue seleccionándolo. Por ejemplo, lo que ustedes han mencionado muchas veces como comentaristas taurinos, la situación está de los encastes. Así es, tan mareado. Sí, yo tengo en Tenejac manejándolo 35 años y yo creo que ya he hecho un encaste mío, porque he ido seleccionando, aunque la cuestión con esta es mucho más larga, pero he ido seleccionando determinadas características. Entonces, así ha sido el proceso, según el interés que vayan teniendo los grupos humanos, de que determinadas características se vayan acentuando o quitando, pues así ha sido el proceso del toro. Ahora, el toro, vuelvo a como lo conocemos como toro bravo, yo creo que la selección empezó en España y es un toro que está hecho para eso, ¿sí? Y no se empezó, ¿cómo podríamos decir? No empezaron desde un principio a decir, bueno, pues este es un toro para torear. Sí, fue un proceso. Fue un proceso. Los grandes atos de este tipo de las cabañas de animales se daban o se hacían cerca de las grandes ciudades porque era para abastecer de carne, ¿sí? El origen es el abastecimiento de carne, ¿sí? Y ya sobre eso había ciertos toros que salían un poco más bravos, etcétera, y van seleccionándolos para hacer las fiestas de los pueblos, ¿sí? Y entonces ya empieza a ajustar el comportamiento del animal para esas fiestas. Exactamente, y eso es del siglo XV para adelante, ¿sí? Específicamente así. Ganadero, acaba de tocar un punto muy importante al decir que el toro que se consumía era parte de la alimentación del hombre antiguo, ¿qué tan importante es la muerte del toro no solamente para abastecer de alimentos sino que en estas civilizaciones cómo es que la muerte es parte de un rito, es parte de la mitología y aparte es parte de la alimentación de estos? Sí, por supuesto la muerte de los toros en las diferentes culturas, vamos a remontarnos por ejemplo al tiempo de Alejandro Alejandro Magno sacrifica a un toro y se baña con su sangre esto que significaba que tenía que venir la fuerza de ese animal sobre él y posteriormente para completar el ciclo pues se lo comían era una cosa ritual pero también era aporte proteínico pero eso también se fue dando en un proceso no podemos decir desde aquí para acá es ritual y desde aquí para acá solamente alimenticio es un poco como la situación de los sacrificios humanos en la América prehispánica en México específicamente era un sacrificio era una cosa ritual pero también tenía que ver con el aporte proteínico y eso está documentado y durante toda la historia de la humanidad el hombre siempre ha sido caníbal siempre en todas las culturas aunque nos queramos hacer muy evolucionados hay unos que más y otros que menos pero siempre ha sido así está totalmente documentado y la situación con el toro por supuesto ese canibalismo que es ritual se va canalizando al toro por la fuerza del toro por querer adquirir la fuerza querían adquirir la fuerza de ese animal ahí empieza la cuestión ritual independientemente de si se adquiere esto también es ritual pues muy importante conocer esta documentación sobre todo porque yo creo que todo ritual pues también es un todos los rituales requieren un respeto y una ceremonia al final de cuentas independientemente de si se absorbía la fuerza por medio de comérselo no pero el hecho de simbolizar eso de decir me estoy comiendo un animal fiero y me va a representar también con esa fiereza habla también de un respeto a las cualidades de ese animal desde luego y yo creo que es una de las cosas y por eso es tan encomiable la labor que ustedes hacen de que la fiesta de los toros no pierda ese ritual que es lo que la hace trascender si ese ritual se pierde pues se está degradando la fiesta y no es porque creamos que nos va a pasar la fuerza al toro sino que debe manejarse como un ritual como algo sagrado sino pierde totalmente su sentido así es perfecto ganadero como lo mencionamos ya muchas veces en esta charla al toro se le ve como como fuerza se le ve como un dios se le ve como algo como algo superior porque el toro que tiene el toro sobre otros animales si no hablamos solamente del toro bravo ni del oro sino desde hace varios milenios atrás que tiene el toro que sus características porque el hombre siempre lo ha referido como algo místico bueno ha habido otros animales a los que se han también referido en el aspecto místico según las regiones si no solamente el toro sino por ejemplo en la India en Asia hay varios animales que son deidades también en el mismo Egipto también la serpiente pues era una deidad eso el cocodrilo hay variables en todas las culturas ahora nosotros estamos imbuidos más de la cultura occidental y de Europa que es a donde realmente el toro se se hace con este tipo de rituales y es porque era el animal más grande y más accesible a la gente en Europa en toda la parte donde está nuestra cultura pues no hay elefantes no hay leones es el animal más grande y más fuerte ¿sí? entonces yo creo que es por ahí aunque no está especificado pero yo creo que es por ahí y es por regiones claro muy bien bueno pues sin duda es un tema que da para mucho más de media hora de programa da como para hacer muchos programas y profundizar sobre toda la historia y toda la relación toro-hombre que ha sido algo al igual que el caballo que son animales que han existido junto a la junto a la evolución del hombre a lo largo de la historia y bueno nos gustaría profundizar tal vez en otros programas doctor ya sobre a lo mejor cosas un poco más específicas en cuanto a la historia por cuestiones de tiempo yo creo que ahorita vamos concluyendo con la suerte suprema recordando que pues era importante abordar desde un principio las generalidades lo más que se pueda sobre esta relación del toro como para ir entendiendo pues de dónde viene toda esta pasión que nosotros tenemos ahorita por este animal ¿no? de dónde ha surgido todo esto si como tú lo dices Ramón y como lo dice el heladero esto es un proceso y el proceso que se tiene no solamente del toro sino del hombre no deja de ser la misma pasión no deja de ser la misma visión del toro como fuente creadora o como parte de algo de nuestra civilización hoy día pasa igual ¿no? gracias Ángel pues como suerte suprema para culminar la faena Ángel conclusiones sobre sobre el tema la conclusión de que el toro es representado como deidad o como parte de la alimentación por la zona geográfica ya lo apuntó el ganadero donde hay toros y hay hombre pues hay esta relación tan íntima ¿no? tan estrecha otra otra conclusión de tu parte doctor si yo decía como conclusión mía en que no debemos perder nunca el ritual que significa la fiesta del toro y eso lo hacemos nosotros cada ser humano cada grupo humano es por ejemplo un templo ¿si? un templo es un lugar sagrado pero es sagrado porque nosotros lo sacralizamos nosotros lo respetamos y lo hacemos sagrado es un símbolo espiritual de nosotros y de la misma forma el toro debe ser una cosa simbólica y ritual para que no se vuelva prosaico el asunto taurino ¿si? porque entonces le estaríamos dando todos los elementos a los ecologistas y a toda esta gente entonces hay que sacralizarlo además se ha estado haciendo muchos estudios últimamente no estoy profundizando en esto pero les ofrezco que lo haré de que de los alimentos de las mejores calidades de carne que hay sanitariamente es la del toro grado pese al sacrificio y todo esto es la que tiene menos toxinas es la que tiene menos problemas de alimentación etcétera etcétera o sea es de la carne más sana que se puede consumir pues sería muy interesante Ángel más adelante abordar el tema que menciona el doctor sobre la carne del toro bravo que también pues es parte del ritual a final de cuentas porque nos estamos comiendo también la carne de ese animal que participe de un ritual ancestral y que se debe de seguir viendo como eso sin duda y este programa fue para pues para tener mucha tarea de investigación para darnos cuenta de que falta mucho por investigar como aficionados inclusive los profesionales del toreo pues también deben de documentarse siempre y eso es una carrera que nunca se termina y eso es lo bonito del toro bravo que siempre nos da para mucho así es otra quiero apuntar una cosa más ahí es donde también hubo la transmutación de ser un traficante de carne a ser un ganadero ese es el paso de otra forma eres un traficante de carne un carnicero común y corriente cuando tú tienes otro tipo de selección y otro tipo de respeto al animal entonces eres ganadero así es pues importante el punto que menciona el doctor ganadero de Tenejap sí bastante bastante adecuado a lo que vive hoy en día la fiesta de que hay mucho trastorno ahí con los animales que llegan a las plazas hoy en día Ramón así es Ángel yo creo que de mi parte también concluir que pues invitar sobre todo a los aficionados que realmente estamos apasionados en este mundo del toro en este mundo taurino gracias también al toro en parte también al arte que se crea en esa vinculación toro y torero y pues empezar documentarnos para ver una corrida de toros un festejo como un ritual darle el respeto que se merece ese espacio para que de esa manera pues podamos irlo engrandeciendo y que debe de estar el toro en el lugar que le corresponde pues Ángel muchas gracias muchísimas gracias a Ramón agradecer a ustedes que están siguiendo esta transmisión a todas las personas que como ya lo dije en un principio hacen todo esto posible y pues a nuestro invitado de honor gracias de manera gracias a ustedes por el honor de hacerme partícipe en su programa y de ser el primer programa que hacen conmigo se los aprecio mucho pues muchas gracias seguiremos en contacto para profundizar en este tema más adelante y gracias también a las personas que hacen esto posible no olviden estar en contacto en las redes sociales del programa Tauro de la Tría ya que durante la semana estaremos subiendo bueno la oficina de prensa estará subiendo compartiendo la bibliografía que hemos recabado sobre la historia del toro para argumentar y dejar a disposición del aficionado por si quiere seguir investigando y se interesa sobre la historia del toro pues queda la bibliografía a la disposición del aficionado y estarán publicando también la oficina de prensa en esta semana un par de trivias sobre nuestro siguiente programa cuál va a ser el tema cuál va a ser la línea que va a seguir cuál va a ser el invitado y dónde va a ser la locación para que vayan si van teniendo preguntas o comentarios al respecto del tema pues nos lo hagan saber y los podamos comentar en nuestro siguiente programa pues sin más pues muchas gracias y buenas tardes nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video